La policía de Miami interviene la conexión en directo de Emma García por Ana Obregón y su nieta y Alessandro Lecchio. Bueno, última hora la imagen que estáis viendo desde luego que es para quedarse ojipláticos. Sí, sí, lo que estáis viendo, la policía de Miami ha paralizado el directo de la reportera Kitty Gordillo cuando se encontraba junto al cámara del programa de Emma García grabando todos los edificios que estaban en torno a la habitación de Ana Obregón, al apartamento que tiene Ana Obregón alquilado, que es un ático bastante grande por valor de 9.000 dólares mensuales. Y bueno, se han dedicado a sacarle absolutamente todo a Ana Obregón, a decirle que saliera al balcón. O sea, la han puesto a parir y de repente le dicen que salga por favor al balcón porque quieren verla, que salga y que eche algún tipo de saludito al programa. Y en mitad de esta conexión en directo donde no solamente estaban especulando con el semen de Aless Lecchio, de una persona fallecida hace tres años, sino que, por si no tuvieran bastante también, se han dedicado a poner en entredicho lo que ha hecho Ana Obregón diciendo que puede ser ilegal. A esto que en mitad de esta conexión en directo donde Kitty Gordillo estaba medio gritando en mitad de Miami diciendo que allí, allí es donde se encuentra Ana Obregón. Pues se ve que, evidentemente, algún vecino habría llamado a la policía y han dicho evidentemente esta señora y el señor cámara no pueden estar ahí grabando. Le ha dicho que se fuera o que se fuera o que hiciera otro tipo de conexión, pero que la cámara profesional y el micrófono profesional lo dejaran a un lado y que si querían hacer una videollamada por Skype que la hicieran, pero que eso no era como para estar grabando. Yo creo que esta gente no se entera, yo creo que no saben que la legislación en Estados Unidos es bastante más restrictiva que en España y, de hecho, las restricciones llegan a tal punto en el que el policía ha llegado, ha requerido la documentación no solo de la reportera, sino también del cámara y les ha dicho que basta ya de grabar el edificio de apartamentos de lujo donde se encontraba Ana Obregón. De hecho, ese edificio, concretamente, también acoge a otras personalidades bastante relevantes que habrían pedido, por favor, no salir constantemente en pantalla y que su intimidad no se viera degradada por estas constantes conexiones en directo, ya que en Telecinco, pues bueno, les falta, la verdad, mudarse a Miami para ver si hacen una conexión u otra porque cada día hay un reportero de Telecinco en South Beach, que es justamente donde se encuentra el complejo de apartamentos donde está instalada Ana Obregón con su bebé y donde se prevé que no regrese hasta dentro de tres meses. Os podéis imaginar la cara de Inma García, todo un poema, porque claro, que la legislación en España es una porquería y que evidentemente no te cortan una conexión en directo por grabar desde la calle, fijaos el grado de, no solamente de analfabetismo que hay en este programa, sino en general en los medios de comunicación, que para ellos es completamente normal y usual grabar a una persona y sobre todo grabar a un complejo de apartamentos desde la calle y allí, pues, es algo ilegal. Hasta qué punto, que ya os digo que el policía le ha pedido documentación, le ha dicho que por favor dejaran de grabar, que eso no era ningún circo como para estar grabando constantemente, y luego, ojo, porque la polémica no solamente queda aquí, la polémica ahora viene a ser parte de quién utilizó el esperma de Alex Lecchio, si se utilizó con el consentimiento de Alessandro, o sea, algo que ya está hecho, se han puesto a, bueno, a divagar con cosas que son aberrantes, la verdad, porque no puedo llamarlo de otra manera, hasta qué punto el populismo barato de decir, le hubiera gustado a Alex que su hija estuviera en la portada de una revista del corazón y se le viera la cara, porque es una menor de edad, porque tal, bueno, barbaridades, como os digo, que vienen a ser parte de lo que habitualmente son ellos, que es una auténtica aberración el criticar por criticar y sobre todo, en lugar de desearle lo mejor a esa niña, porque creo que es lo único que se merece, dadas las circunstancias sobre todo, y las circunstancias concretas de la madre, en este sentido, pues bueno, en lugar de desearle lo mejor a Ana Obregón, decir que la críe con salud, que tal, no, ahora se especula con que Ana Obregón, ¿a quién le cogió el semen a Ana Obregón? Si Ana Obregón lo hizo a espaldas de Alessandro Lecchio, y se especula sobre todo que, hombre, que esta exclusiva, ella no ha dicho a dónde va destinado el dinero, así que si no va destinada a la fundación de Alessandro Lecchio, que a ver ese dinero a dónde va, o sea, alucinante cuanto menos, y sobre todo, que se cuestiona además todo, que una menor aparezca en portada, pero bueno, esa menor tiene una madre legalmente adoptiva, que es Ana Obregón, y si ella la quiere sacar en portada y ganar un millón de euros, pues está en todo su derecho, ¿por qué? Porque es su madre legalmente, hablando. Y, por cierto, quien critica tanto, Ana Obregón, hace 30 años, posó en la revista Ola en la portada con su hijo y se le veía su cara. Luego, evidentemente, fue tal la aberración de los medios de comunicación y de los reporteros que lo perseguían por la calle, que tuvo que acudir al defensor del menor y a la fiscalía para decir, basta ya de acoso a los menores. Pero claro, una cosa es que tú por la calle quieras ir paseando tranquilamente y ricamente con tu hijo y que te estén molestando, y otra muy distinta es que tú hagas una foto bonita en una revista y la gente la quiera comprar. Es que yo creo que aquí hay, ya os digo, una polémica bastante grande y ya os digo que el programa de hoy ha sido, cuanto menos, un bochorno a nivel periodístico porque, bueno, le han parado el directo a la policía, luego han especulado con el dinero a dónde va y han especulado también el semen de Alelecchio si iba para una donante que iba a ser, o sea, para un banco de semen donante y luego para una gestante por gestación subrogada o si iba para su novia, que esto es, sobre todo, la hipótesis que se baraja, que era única y exclusivamente para su novia Carolina Monge, pero, sin embargo, el destino y las circunstancias de la vida hicieron que esta chica rehiciera su vida a día de hoy. Está prometida, se va a casar en los próximos meses y nada se sabe sobre su opinión porque ella quiere estar completamente al margen de la opinión pública. Así que, bueno, esta es la última hora, no sé qué os parece el tirón de orejas de la policía de América al programa, yo creo que ya es bastante y, bueno, todo lo que la policía de España no tiene, pues, la potestad para hacer porque no está legislado, lo puede hacer la policía de Miami en este caso. No sé qué os parece, como siempre, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.